Durante una jornada desarrollada en los barrios Abel Rey, Venturosa, Villa Modelia y Julio Flores de Puerto López, se logró la recolección de 20 kilos de caracol africano a los cuales se les hizo la disposición final. La función de las autoridades es realizar control de la misma casa de control por medio de recolección manual de los individuos adultos y juveniles para evitar la postura de huevos y hacer una recolección manual utilizando los medios de protección, guantes en lo posible. Después se hace la disposición final a través de enterramiento, se encala, se hace una fosa, se hace el encalamiento de la misma, se introducen los caracoles, únicamente los caracoles, no se introducen bolsas, no se introducen guantes, se agrega nuevamente sal para garantizar la muerte de todos los individuos, se agrega una primera capa de tierra, posteriormente se encala nuevamente, se cierra la fosa y en la parte más superior se encala de nuevo. Esta importante labor que se viene desarrollando en diferentes municipios del Meta no habría sido posible sin la participación de diferentes entes que trabajan por la preservación de los ecosistemas en el departamento. En colaboración con la Policía Nacional, el Policía Ambiental, Cormacarena y los estudiantes del SENA del colegio Rafael Uribe, mi compañero Tomás Góngora y yo, pues se realizó una jornada de recolección de caracol africano. La idea es más que todo generar conciencia en la población para evitar la propagación de este animalito. Para realizar esta activa en el municipio de Puerto López, las instituciones involucradas realizaron diferentes reuniones en las que llegaron a acuerdos y asumieron compromisos, lo que permitió el desarrollo de una exitosa jornada. Días previos se realizó reunión en el colegio Rafael Uribe Uribe, aproximadamente con 28 muchachos estudiantes de allí, con el señor Juan Carlos, inspector de sanidad aquí en Puerto López, para lo que iba a ser días previos. De igual forma también se llegó a los barrios donde se iba a hacer esta recolección, con el ánimo de sensibilizar a las personas y que estuvieran presas al día que se iba a realizar el evento. La invitación es para que sean los mismos ciudadanos los que continúen haciendo la recolección de caracol africano, aplicando la técnica de enterramiento y así evitar que esta especie se propague.